Y es el momento del debate más caliente de los jueves, nuestra sección 3 en 3. Y es que mis compañeros César Quintanilla y Copán Álvarez están más que listos para debatir sobre temas interesantes en nuestro segmento 3 en 3. Gracias Nora y comenzamos nuestro segmento 3 en 3. Copán Álvarez, ¿estás listo? Estoy listo, más que listo como siempre. Bueno, igualmente, así que prepárate, los temas se pondrán calientes. Te voy a hablar del primero, que tiene que ver con nuestra selección nacional. Iniciamos con la H. Durante los últimos días, jugadores emblemáticos de la bicolor han sido objeto de ataques y ofensas por parte de la afición, debido a una declaración que hizo un periodista que nadie conoce en un medio extranjero y en la que no ofrece nombres al referirse a su fuente. Entendiendo que es un tema tan delicado y a pesar de que aún nos causa malestar o pesar la mala actuación de la selección en el Mundial de Brasil, ¿te parece justo que medios hondureños basados en una mala práctica periodística, sea cual sea el medio, estén dando lugar a que se dañe la imagen de futbolistas que en sus carreras han puesto en alto el nombre del país? Yo creo que sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, ayer medio lo conversamos cuando escuchamos una nota de los compañeros, pero a mí me parece que, primero injusto con los jugadores, y me parece que si no tenés las pruebas no podés afirmar algo. Se puede especular cómo lo hizo este periodista, que yo la verdad es primera vez que lo veo. Igualmente, me dicen que es un periodista de origen guatemalteco. Sí, bueno, no importa el origen. ¿Qué interés puede tener y cómo se puede tomar el tema de la selección de Honduras de esa forma? Yo lo que digo es que me imagino que a él se lo mencionó alguien, no sé quién, no quiso revelar su fuente, pero yo creo que eso ya, sinceramente, ya lo dijeron varios, todos los jugadores. Así que yo, sinceramente, no hay que darle bola a eso. Yo insisto en lo mismo. Eso, cualquier problema que haya pasado, no quiere decir que por eso se perdió. Si se perdió fue porque el equipo no jugó bien, no tuvo la capacidad, fue inferior a los demás, o los demás fueron superiores a Honduras. Totalmente de acuerdo. No hay que discutir, ni buscarle otras vueltas. Si no hay pruebas... Yo lo que estoy en contra es que se lleve por enfrente a Jógeres emblemáticos. Yo estoy a favor de los jugadores. Yo y los televidentes estarán de acuerdo en Maynard Figueroa, que es un gran tipazo Maynard Figueroa, que desde que estuvo aquí en el Victoria, en el Olimpia, luego se va al fútbol europeo, y sigue siendo el mismo Maynard Figueroa, humilde, un excelente jugador, por donde lo veas, un excelente profesional. Y que venga cualquier persona desconocida a hablar de él de esa forma, la verdad entiendo yo unas declaraciones que ha dado que está adolorido con esas declaraciones. Imagínate, cualquier gente escucha esos rumores infundados y le da crédito, ¿qué va a pasar? Viene Maynard Figueroa, cualquiera le puede insultar creyendo que es cierto ese tipo de rumores. La verdad, por lo menos yo estoy en defensa de estos futbolistas y no creo absolutamente nada en eso que se está diciendo y ya basta de excusas, señores. Hicimos las cosas mal, hay que replantearnos y vamos para adelante, pero no estemos ahí buscando excusas de que, bueno, no hicimos bien el papel en el Mundial porque había división. Excusas, había unidad. Yo visité la concentración en Fort Laurel, fui a Brasil y yo no vi nada de eso, la verdad. Puedo decir por lo que yo vi, yo vi unidad, pero no hubo capacidad en la cancha y lastimosamente esa es la historia y bueno. Creo que es un caso cerrado, no vale la pena seguir discutiendo o seguir hablando del tema. Mejor te hablo del segundo tema. Vamos, nos vamos siempre al plano internacional. El Real España cayó ayer y goleado frente al Pachuca de México en el debut en la CONCACAF Liga de Campeones. El pasado martes, Olimpia hizo su primera presentación ante el Alfa United de Guyana, dejando muchas dudas a pesar del triunfo. Considerando que el otro rival de grupo son los Timbers de Portland, de la MLS, quiero escucharte, Copán Álvarez, ¿qué le ocurre a los equipos hondureños? ¿Por qué no trascienden a nivel internacional? Mira, voy a mencionar algo. ¿Cuántos jugadores hondureños hay en el exterior? Te pregunto. Bueno, hay muchos. Hay muchos jugadores hondureños, demasiados jugadores hondureños en el exterior y no ha habido el recambio. La Liga Nacional, los equipos de la Liga Nacional, no son como los brasileños, como los argentinos, como los uruguayos, que se van los jugadores y sale uno igual o mejor, o a veces peor, que el que se fue a Europa, o el que se fue a México, o a Rusia, a donde sea. Pero ese cuento va muy largo. Por eso te digo, lo que quiero decirte es que los jugadores se van, ahora el mercado para los jugadores hondureños está abierto en todos lados del mundo, en la MLS, en Europa, y no ha habido ese recambio. Por eso el nivel de la Liga ha bajado. Y eso es excusa para que los equipos, que ya saben que van a participar en estas contiendas internacionales, no se preparen. A mí me parece que es falta de preparación. Tanto Real España como Olimpia, sabían que iban a competir internacionalmente, debieron reforzarse, prepararse. Bueno, pero sabes que te tenés que reforzar en las divisiones inferiores. Es un trabajo a mediano o largo plazo. No es un trabajo de un día para otro. Porque los equipos hondureños no tienen plata para comprar, en el caso que no salgan jugadores de nivel de las divisiones inferiores, no tienen dinero para gastar, para comprar jugadores de gran nivel y poder competir a la altura de los mexicanos. Por lo menos cuatro futbolistas extranjeros los pueden traer y reforzar. Hay un par de departamentos flojos. Yo, para mí, el nivel de la Liga baja justamente por eso. Porque ahora muchos jugadores hondureños se van. Se van porque obviamente les pagan más y no hay ese recambio en las divisiones inferiores. Entonces hacia el futuro no podemos competir porque eso va a seguir sucediendo. No podemos competir. Es que está demostrado que no podemos competir. Bueno, yo creo que los equipos hondureños deben prepararse mejor. Van a participar. Los equipos hondureños van a participar. Vamos al tercer tema. Cerramos precisamente con la Liga Nacional. Luego de una primera fecha cargada de goles y con algunas sorpresas, debemos ser optimistas con el desarrollo de este torneo de clausura. Además de los protagonistas de siempre, vimos a un par de Rías One que le dio lucha a Real España. Honduras del Progreso ya presenta argumentos. Platense y Victoria, que no están entre los favoritos, dieron un gran espectáculo. Es lo que hace falta, jugadores y técnicos atrevidos buscando la portería rival para que los aficionados ahora den el espaldarazo a sus clubes. Te pregunto, si mejorar el espectáculo, no, el apoyo debe ser incondicional. Yo siempre considero que al equipo uno lo debe apoyar en las buenas y en las malas. Debe ser incondicional el apoyo. Y no importa el espectáculo que se le brinde al cliente. El equipo es como un hijo, o como un padre, como un familiar. Vos lo tenés que querer, lo tenés que apoyar. O solo cuando tu papá te compra churros y refrescos lo querés a tu papá. No, lo querés siempre. Tenga o no tenga plata. Le vaya bien o no le vaya bien. Eso es igual con el equipo, el amor, la camiseta, el escudo, los colores. Y entonces el equipo no tiene compromiso con su espectador, con su cliente, que es el que paga en las tribunas. Ah, el que paga en los estadios. Es que vos me estás preguntando, no me estás preguntando por los jugadores, vos me estás preguntando si los aficionados le tienen que dar el espaldarazo a los clubes. Yo digo que sí. No, estoy de acuerdo. Cuando ganan y cuando pierdan. Estoy de acuerdo, pero sí te digo, el apoyo debe ser incondicional o los jugadores, perdón, o los aficionados deben atender o asistir al estadio cuando los equipos están dando espectáculo. Me parece que es cuando están dando espectáculo. No, no. Mira, la vez pasada discutimos sobre ese tema. Acuérdate, discutimos sobre el tema. Yo te decía que los equipos debían entender que el campeonato es eso, es espectáculo. ¿De qué te sirve estar replegado y normalmente los equipos que replegan y juegan mediocremente siempre pierden? Mejor salir, jugar, que hayan goles y de esta forma la fanaticada se motiva. Ahí sí te doy la razón, que vayan al ataque, eso sí, pero el apoyo de la gente debe ser incondicional. Por lo que te digo, uno tiene que querer darle un poquito de cariño al equipo y a veces no, no siempre puede ganar. Es que hay otro que juega. O sea que entonces la selección de Honduras ya no la apoyemos porque pierde. No, pero sí van a ir a ver potras, compadre. Oye, espérate, te pregunto una cosa. En momentos económicos difíciles iba a regalarte dinero, a ver un pobre espectáculo. Entonces, ¿cómo vas a la selección? Mira, después de la primera fecha, ahorita sí te puedo decir yo que hay expectativas. Estoy seguro que hay expectativas del aficionado porque dio a los equipos, incluso a los pequeños, dar sorpresa. Pero yo te digo una cosa, entonces ahora la selección nacional que va a jugar la Copa de Naciones el mes que viene. No, no, la selección es otro tema. La selección deja la parte. Los clubes y las selecciones son algo totalmente diferente. ¿Cuál es el otro tema? A ver, explícame la diferencia. Es otro tema. O sea que al club hay que querer lo menos que a la selección. Pero la selección no te juega toda la semana, compadre. Bueno, pero ahora va a jugar una Copa de Naciones. Y no vas a pagar por el partido de la elección toda la semana. Espérame, pero va a jugar una Copa de Naciones. Y entonces no hay que apoyarlo porque le fue en mal en el Mundial. No, sí, sí, sí. Hay que apoyar. Por eso te digo. Es que yo no digo que se deje de apoyar. Yo solo te digo que los equipos deben entender que deben dar espectáculo. Y en la primera fecha sentí ese compromiso. Bueno, ojalá que vayan. Sentí que los equipos salieron a brindarse y a esforzarse los jugadores. Si bien es cierto, el nivel futbolístico no fue tan alto, pero al menos no vimos equipos encerrados ahí, mediocres. Entonces, para esta segunda fecha no hay excusa. Los hinchas no tienen excusa. Deberían, por lo que vimos en la primera fecha, deberían llegar a los estadios. Bueno, ojalá. Ojalá. Yo quiero estadio lleno. A mí me cae mal ver ir a narrar un partido con puro cemento. Ojalá que la gente vaya. Bueno, pero la gente no puede ir solo por apoyarte a vos porque querés ver estadio lleno. Es que deben darle espectáculo, Copán Álvarez. Bueno, está bien. Pero que vayan al estadio. Que vayan. Perfecto. Entonces, ¿te vas? Me voy. Yo me voy. Espero que vamos a ver si Isabel nos invita algún día las baleadas que nos ha prometido en el corte. Vas afamando las baleadas de la ceiba. Vamos a ver. Ojalá. Yo quiero ver que Isabel las traiga, pero que las muestre acá. Que ella las hizo porque ella dijo que las hace. Nos vamos, Copán, porque soy del tiempo. Buenas noches. Nos vamos. Nos vamos. Regresamos con Nora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!